Música Hola amigos enmascarados, estamos aquí con Shonen, el junio triunfador de esta segunda lucha de la aniversaria de la promoción de San Tofío, ¿cómo te sentiste esta noche? Hola que tal, buenas noches, muchas gracias a la bonita gente de aquí en Guajopa que me invitaron, ya vinimos aquí a dar parte de lo que nosotros trabajamos, muchas gracias por parte de ellos que nos respondieron de buena manera, estamos aquí dándolo todo, muy buen luchador que nos pusieron hoy en contra y pues sinceramente para mí fue un gran encuentro, los tres, la diva de chocolate, príncipe Alcor y yo a su servidor, el tercero, muchas gracias por esta visión, nos vamos aquí con el corazón de toda la gente y más que de nada, agradecidos con todo y con todo el corazón, muchas gracias, esperamos otra vez a esta tercera lucha, realmente tienes mucha calidad, felicidades, muchas gracias y si llega la invitación claro que estaremos aquí nuevamente. Gracias. 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 Gracias.